A través de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, se está llevando a cabo una capacitación en el marco de llenado de la ficha técnica de emergencia por peligro inminente, en el marco del Decreto Supremo 045-2015-PCM, en el cual el Gobierno Nacional declara, entre otros departamentos a Cajamarca, como zona de riesgo por las posibles precipitaciones pugliales 2015-2016, así como por la posible ocurrencia del fenómeno del niño. Estas fichas se enmarcan en la construcción de muros de encauzamiento, o en todo caso, a través de aquellas obras de infraestructura como son gaviones. En ese sentido, el ingeniero que nos acompaña en este momento, está brindando una charla tanto del aspecto teórico, que enmarca las Directivas 01 y 02, publicadas el 31 de diciembre del 2014, en el cual emana todo el procedimiento para los proyectos de inversión pública por emergencia. En ese sentido, en este momento nos acompañan también como asistentes varios representantes de diversas direcciones sectoriales del Gobierno Regional, de gerencias regionales también, así como de personal técnico de diversas provincias de toda la región Cajamarca, así como de los diferentes distritos que han sido declarados en estado de emergencia, justamente por este Decreto Supremo 045, que involucra lógicamente a toda la región Cajamarca.